La cena del pano ayer en la cena de los famosos, cena que hace Juan Herrera, año a año, la hace acá en Montevideo, también la hace en Punta del Este. Sí, claro. Ayer fue en Punta del Este, ahí vemos varias figuras como Braulio, estuvieron presentes y muchas figuras. Allí estaban, bueno, uruguayos, argentinos, todos compartiendo la cena de nuestro querido amigo Juan. Juan, me río porque me acuerdo de cosas. Y, bueno, subió Graciela en un momento donde Juan siempre, por lo general, a los invitados importantes que vienen de la Argentina, así que los invita a subir para que dieran unas palabras. Y Graciela subió y habló. Y presten atención, es un video casero, es de un celular, porque no es transmitida la fiesta. Y presten atención a lo que dice Graciela, y presten atención a lo que sucede con quien está al lado de Graciela, Maite, que es la actriz que interpretaba a Juan en Cien Días. Mirá. Por otro lado, voy a decir la verdad, porque uno cuando está arriba del escenario dice la verdad, si no, se ve, somos transparentes. Y lo que estamos hablando con Fernando, pese, pese a todo lo que se está hablando, yo lo felicitaba por tomar el caso de Juan de nuevo, porque yo creo en la justicia, y creo que hay que dar los pasos de la justicia, y que no se puede hacer una prueba en contrario, hay que mostrar que alguien es culpable, porque según lo que dice la ley, a veces es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso. Es muy difícil el tema. Pero no quiere que nos escuchemos, que argumentemos, que no seamos brutos, que no seamos patoteros, que no juzguemos al otro por lo que nos conviene, porque me gusta, porque no me gusta, porque es galán. La amorosa actriz divina, que las amo, porque yo estaba en patitos fe, las veía, todas ellas eran unas jovencitas encantadoras, y amorosas, y con toda la energía del planeta. Pero ¿quién tiene la culpa? Si pasó algo. Porque también tenemos que desparramar, y empezar a ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Los padres, la sociedad, esos viajes, etc. Hay que mirar muchas cosas. Entonces, vamos a bajar un poco. Todo. Vamos a argumentar, y vamos a probar si alguien es culpable. No tenemos otra cosa que la ley. Y si nos vamos de la ley, estamos cometiendo el mismo error. Yo soy una utópica, soy una estúpida, lo he sido toda mi vida. No veo una puerta cerrada y no la salto. No. Tengo una cola y tengo que pagar un impuesto y mejor obra, pero voy y lo pago. Entonces estoy bien parada para decir lo que digo. Porque yo respeto la ley. Y más allá de todo lo que estamos pidiendo, si nos saltamos, si cometemos errores, de esa naturaleza tan grave, te importan vidas, porque hay una familia, hay varias familias. No, patoterismos no. Violencia no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y con justicia. Esto es lo que quiere para todos, para las familias, para las familias. Tiene que ser muy bien, muy bien. No sabemos, no sabemos. No sabemos. Bueno, después de esto, habló Julio. Uh, qué noche. Qué noche. Qué noche. Graciela se metió en un berenjero. Me dieron un micrófono, le doy. Sí. Y le dio. Y veíamos como la actriz se iba, se fue, ¿no? Sí, como se corrió. Desde un principio se la ve incómoda. Desde el principio, correcto. Una pregunta, a este tipo de figuras que vienen de afuera, ¿se les paga para este tipo de eventos? No. Ah, ¿a ellos? Sí. No, no sé, capaz se les da alojamiento. Se les aloja. Se les paga el viaje, alojamiento. Pasaje. Al que no esté acá, porque burlando tiene casa acá. Claro, claro. No, bueno, pero en ese caso se les puede pagar el pasaje. Sí, está bien. Yo puedo hacer una pregunta estúpida, bien estúpida, como me caracteriza. No, entonces no. Pero bien tonta. ¿Qué fue lo que dijo tan malo? ¿Qué parte? ¿Qué parte fue la mala? Para mí es la última. ¿Cuál? Cuando empieza a decir, bueno, porque las chicas de palitos feos, que eran bárbaras, que tenían mucha energía, ahí empieza como a ser tuqui, tuqui. Me parece a mí. ¿Pero por qué? No entiendo. Bueno, capaz que tendríamos que volver a escucharlo, porque textual no puedo repetirte nada. Yo creo que... Yo te entiendo por dónde vas. Claro, me parece que es el momento en el que ella empieza como a decir que no se sabe hasta que no se demuestre quién es el culpable, que... Lo de respetar la ley y todo eso. No pasarle por arriba, quiero decir. Bueno, no, tendríamos que volver a escucharlo, porque no sé, sexuales palabras, cuáles son las que marcan. Yo creo que empieza ahí, cuando empieza como a meterse en el berenjenal. Hacer agua. Y creo que el problema es que empieza a echar dudas sobre las chicas de Patito Feo. Bueno, ahí habría que ver el tema de las familias. O sea, qué onda, como decían, ¿qué quiere decir con eso Graciela Alfano? Está poniendo en duda, primero, la veracidad, obviamente, de lo que sucedió. Segundo, ¿de qué familias? O si las familias las cuidaban, o si eran unas chicas flojitas. O si las entregaban, digamos. Las entregaban. Eso se desprende de lo que dice Graciela, y ahí me parece que es donde comete el error. Había que ver si dice la verdad.